¡Hola amigos! El día de hoy prepararemos merengue italiano. Ingredientes. Tres claras, una taza de azúcar blanca granulada, un cuarto taza de agua, esencia transparente de su elección y un cuarto cucharita de cremor tártaro opcional. Empezaremos haciendo la miel. En una ollita colocaremos el azúcar, a temperatura media-baja y colocaremos un cuarto taza de agua. Si tuvieran termómetro pastelero, pueden utilizarlo. Tiene que llegar a 140 grados y no subir de esa temperatura. Lo vamos a dejar en el fuego hasta que el azúcar se haya desintegrado por completo. Tratemos de no moverlo con una cuchara. Podemos mover un poco así la olla para ver si el azúcar ya se desintegró. Lo dejaremos en el fuego hasta que tome punto miel. Eso quiere decir que tiene que quedar un poco elástico como la miel, pero sin quedar marrón como el color de una miel. Tiene que quedar transparente. En un bowl bien limpio y seco agregaremos las claras. Las varillas de la batidora también tienen que estar bien limpias y secas para que se forme a punto de nieve. El cremor tártaro es opcional. Si ustedes quieren utilizarlo, este es el momento ideal para agregarlo. Una vez que nuestra miel ya esté lista, comenzamos a agregarlo en hilitos mientras vamos batiendo las claras. No lo agreguemos de golpe o malograremos nuestro merengue. Al final agregamos la esencia de nuestra elección y vamos a continuar batiendo hasta que nuestra preparación esté casi fría, ya que la miel fue agregada caliente. A continuación lo colocaremos en una manga pastelera o en una bolsa y lo llevaremos a la refrigeradora hasta que enfríe. Y una vez esté fría, podemos utilizarlo en el postre que deseemos. Pueden colocarlo sobre la tarta de su elección y si desean pueden llevarlo al horno con calor solo por arriba para que se dore de esta forma o utilizar un soplete pastelero. Un buen merengue italiano mantiene su consistencia y al pasar las horas no empieza a lagrimear. Y espero que les haya gustado este merengue italiano, pues pienso utilizarlo en próximas recetas. Y si te gustó esta receta no olvides de suscribirte y darme un like. ¡Bye, bye!